Se realizó en el municipio de Sinacantán la Feria Sin Hambre, en el marco del mes de la Cruzada Nacional Sin Hambre, encabezada por la presidenta del DIF Chiapas, Leticia Cuello, en el que se entregaron diferentes apoyos a los habitantes. Con mucho gusto y satisfacción vemos resultados alentadores en los ámbitos de educación, salud, vivienda, alimentación y en proyectos productivos. Al evento también asistió el subsecretario federal de Cedesol, Ernesto Némer, y el senador por Chiapas, Luis Armando Melgar. Aquí están mujeres y hombres trabajadores y que tienen mucho interés en estar en mejores condiciones de vida. Siempre, siempre están al pendiente de sus hijos. Vamos a seguir creciendo en este México que requiere del gran impulso de todos. Ha sido un evento insignia. Se repartieron aquí una serie de apoyos y lo cual estamos viendo que la labor del presidente Peña en dar este combate contra la pobreza ha sido, hasta el día de hoy, ha sido una gran labor. Esta feria tiene como objetivo brindar servicios de diferentes dependencias a la ciudadanía. Me vinieron dos aulas de empleo temporal de la comunidad de ahí en Rancho Nuevo, porque ahí no había nada, ni escuela, ni cancha, ni todo. Para nosotros es muy conveniente porque nos vienen a prevenir de muchas cosas y mucho mejor que es así ya gratis. En el 2014, las acciones de la Cruzada Nacional contra el Hambre han incrementado su cobertura territorial, atendiendo a 97 municipios, lo que representa 43% más que en el 2013. Con imágenes de Iván Guillén, Carolina Loranca, Proyecto 40.